El municipio de Piedras Negras, junto a personal de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 y de Educación, acordaron reforzar las tareas de prevención del dengue en esta frontera. La alcaldesa Norma Treviño otorgó mayores detalles. Anoche tuvimos una reunión con Jurisdicción Sanitaria, con Educación, con la profesora Elda Lorena Estrada y con todos los directores del ayuntamiento, en los cuales todos estuvimos participando con ideas para hacer estrategias y llegar a más lugares, todos juntos apoyando. Entonces, cada dirección con el personal que pueda hacerlo. Y ahora, en la mañana, empezaron ya en las escuelas. Bueno, ya se había fumigado en las escuelas, no es como que ahorita vamos empezando, pero sí tenemos que hacer un programa y una campaña muy intensa. Entonces, ahora aproximadamente iban a fumigar cuatro o cinco escuelas. después de que ellos salgan de clases, ¿no? Entonces, ahí junto con Jurisdicción, Educación y Ecología. Y ahorita en la tarde, en la Colonia Coros, se va a tener una capacitación a las cinco de la tarde por parte de Jurisdicción Sanitaria, que son los expertos. Entonces, hay muchas maneras muy sencillas de evitar el dengue, que sea sobre todo cada quien en sus hogares. Entonces, es algo en lo que tenemos que participar todos para que esto tenga, pues que se solucione y que tenga un éxito, ¿no? Todo el trabajo que se llegue a hacer. Es tanto, lo hemos escuchado, que no puedes tener nada de agua en tus patios, en algunos recipientes o en botellas o hasta en fichas, ¿no? Ya ves que no lo han comentado. Entonces, tirar esa agua, con eso ya se muere el animalito. Pero bueno, para explicarnos, es apenas los expertos que van a estar a las cinco de la tarde. Posterior a eso, vamos a ir a todas estas colonias, alrededor de ahí de los acoros, acoros progresivos, Valle de las Flores. Entonces, vamos a ir todo un equipo, así como te digo, de los directores de jurisdicción y de educación y de ecología, que son los que más se dedican a este tema. Entonces, vamos a ir casa por casa, concientizando a las familias de lo que debemos hacer. Y creo que la única solución es que estemos todos juntos, unidos, y que podamos salir del problema y que no vaya a avanzar más aquí en nuestra ciudad. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.